En un lugar agradezco al director y a todas las médicas, las enfermeras, el personal de salud del hospital que está aquí presente y lo que se buscaba en este proyecto de ordenanza que en su momento hemos presentado era de alguna manera de forma institucional nosotros del consejo como podíamos reconocer como bien la locutora leyó los considerando del proyecto, el esfuerzo y como pusieron el cuerpo, la vida, el alma y la convicción por una profesión en medio de una pandemia que nadie sabía como iba a suceder, que iba a pasar y las consecuencias que podía llegar a tener así que nada, simplemente agradecerles también al consejo porque el resto de los concejales también vieron la necesidad de poder acompañar esta idea y entre todos en comisión hemos podido unificar un criterio que al principio originalmente era reconocerlos en cuanto a un acompañamiento de lo que sería una exención de tasas pero bueno, también hemos visto en comisión que quizás no era tan práctico porque algunas personas trabajadoras de aquí del hospital no eran quizás titulares del inmueble entonces no iban a poder recibir esa exención así que bueno, se unificó un criterio para que sea una placa y en definitiva lo que hemos logrado es que este día, justamente el Día del Médico se pueda reconocer la labor de la salud desde nuestro ámbito que es el ámbito del consejo, hacia ustedes en nombre también de la comunidad así que agradecerles y bueno, esperemos que lo que fue el trabajo en conjunto la lucha contra la pandemia entre los aportes de un Estado Nacional que realmente se puso como una prioridad, la vida de los argentinos en conjunto con la provincia, en conjunto con la municipalidad y con el hospital local y el trabajo de ustedes se ha podido salvar la vida no solamente de personas visualizas sino de toda la zona porque el hospital ya tiene un trabajo regional así que es una clara muestra de que tenemos que trabajar en esa línea en conjunto, unidos y siempre con una prioridad en este caso fue la salud, pero en otras oportunidades seguramente serán otras prioridades nada más, muchas gracias Gracias por ver el video